Música Hola chicos como estan aqui ChioZ80 con otro video de reacciones esta vez del nuevo trailer de Black Panther o Zapatela Negra que esta vez seria titulado como Wakanda por siempre, o forever, en ingles pero todas como yo soy muy fan de Marvel, únicamente quise hacer este video como una especial pues ya como ya para iniciar octubre y pues sin mas que decir continuemos Música Música Oye esta como... Culturama, ella no esta de aquí de México Ya si, ya... Solo las personas mas heridas Yo no recuerdo como se hace y ya no la verdad Entonces... Pueden ser grandes lideres Música 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 de la superficie ¡Ah, no! ¡Dembre! ¡Es como Iron! Les mostraremos quiénes somos ¡Vamos! ¡Suscríbete a la Pantera Negra! ¡Oficialmente a crecer! ¡Wow! ¡Uh, el 10 de noviembre! Pero parece que sí será este año. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Sinceramente, el 3 se me impresionó mucho. Y bueno, no estoy hablando mucho porque últimamente me han dicho que el micrófono... Bueno, que tengo el micrófono un poquito bugeado. Digamos que el audio no se oye también, sino que se oye más mi voz. O sea, eso ya es algo que tengo que resolver, sinceramente. Porque, o sea, esto ya se me hace un poco extraño porque les dije que el anterior micrófono se me desconfuso por un pequeño golpe. Pero de todas formas, espero que les haya gustado, chicos. Y, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chau! 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 Chau!